Festival Cultural Mazatlán 2013 presenta Tributo a Vigis, el grupo triunfador de la década de los 70's y de la fiebre disco con Héctor Ortizan de Classics y la Camerata Mazatlán bajo la dirección de Percival Álvarez Viernes 22 y sábado 23 de noviembre, 8 de la noche, Teatro Ángela Peralta Boletos en taquilla, Cultura Invita